El piano lo dice con sentimiento Ahorita viene el tema de Corazón de Acero Vamos a bailar un tema de la música del Perú Esa noche para nuestra gente que viene desde la Ciudad de México Vamos a bailarlo, el tema se llama Sin Tu Amor Esa noche en Ojo de Agua Vuelve la nueva crema para que sufra El tema se llama Sin Tu Amor Con la Lisbeth y toda la gente de KTP Vamos a bailar, andené Vuelve la nueva crema para que sufra El Perú de mis amores ¡Sale! ¿Por qué te habían de perder mis manos y mis ojos? ¡Qué bonito tema! ¿Por qué se habían de perder tu amor y mi amor? ¡Qué bonito tema! Si en mi alma un gran dolor Fuerza en mi vida ya no está ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No me quedaré! ¡Sin Tu Amor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Si no estás yo te muero de amor Porque te vien de perder mis manos y mis ojos Que te vien de perder mi amor y tu amor Que no hay en mi alma un gran dolor Que es en mi vida y en mi cama Otra vez cuando me enteraré Sin tu amor yo me moriré Me moriré Si no estás tu amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor ¡El Perú de mis amores! ¡Eh! ¡Gama! ¡Gama! ¡No digo fuera de Gamaliel! ¡Ya sacan los cigarros comadre! ¡Sin tu amor! ¡Otra vez cuando me enteraré! ¡Sin tu amor yo me moriré! ¡Esta es la música del Perú! ¡Sin tu amor! ¡Sin tu amor! Si no estás yo me muero por ti 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 Si no estás yo me muero por ti